¡Aquí venganza! ¡Aquí venganza! ¡No, venganza! ¡Aquí venganza que dijo Pedro López! ¡Soy creyente! ¡Aquí venganza de la gente y los desvieres para hallar! ¡Esta gente las paga de un hombre bien cabrero! pero para la vida que corresponde dicho nombre Pedro López y le dice de esta manera una fallada que encuentra la canción para la vida campera y le dice quisiera que mi mujer diga que se haya criado que siempre que siempre diga que sí que siempre diga que sí están a ver trabajo que no sé que no sé que no sé se haya busc Scotland si que no sé 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 lo however que no sé que no sé qué qué Frederic apple Cuán Cuán Lost TI el señor de lailly que quepa el señor y el señor de la alternative pero vos que dijiste que legitimate porque el señor de lailly lo digo Ahora no tenemos que ver ¡En la crisis! ¡Ambres en la crisis de los dos! No hemos mal podido sentarnos No hemos podido sentarnos ¡Tanme de un perdón! ¡En la crisis de los dos! ¡Tanme de un perdón! 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 Los hombres para mí. Lo que pasa es que Caco está enamorado pero no lo entiende. No te entiendo negro que sufra por ese amor pero no te entiende. Está bien negro, está bien. Gracias.